Hola amor, tan solo quiero oír tu voz Te pido que no cuelgues hoy, ya han sido muchas veces Sabes amor, lamento si te lastime En esto del amor ya ves, soy demasiado intensa O yo que sé, solo estoy tratando de que puedas entender Que tienes los ojos más bonitos que he mirado Los labios más sabrosos que he besado Las manos que hacen derretir mi piel Tienes el ángel que me abraza por las noches El modo que me encanta aunque te elojes Por eso es que me tienes a tus pies Oye mi amor, no sabes cuanto te extrañe Dos días sin poderte ver Son para mí un tormento O yo que sé, solo estoy Tratando de que puedas entender Que tienes los ojos más bonitos que he mirado Los labios más sabrosos que he besado Las manos que hacen derretir mi piel Tienes el ángel que me abraza por las noches El modo que me encanta aunque te enojes Por eso es que me tienes a tus pies Cienes el ángel que te enojes